Como ustedes seguramente ya habrán escuchado, ya habrán visto en sus páginas de Facebook o de confianza, la temporada número 5 ya se va a estrenar. Después de como 2-3 meses de hiatus, la temporada número 5 finalmente llegará. Y finalmente llegará no solo a nuestras pantallas, sino que ya el siguiente mes, o sea, dentro de unas semanas particularmente. Glove el día de ayer ha puesto varios mensajes interesantes a través de sus redes sociales. Y no solo a través de sus redes sociales, sino también nos ha dejado un par de pistas que en este video vamos a descubrir. Te vamos a decir todo lo que tienes que saber de algún modo u otro para prepararte para el posible estreno del trailer de la temporada número 5 y lo que se viene. Está muy loco, así que prepárate para apuntar todo, sácate una libreta y presta mucha atención porque comenzamos con este video de una buena vez, ¿vale? Comencemos. Número 1. El mensaje de Glove. Bueno, yo creo que nadie se lo esperaba, más o menos se lo esperaban, pero no de esta forma. El día de ayer, viernes, Mundo Glove a través de sus redes sociales subió un mensaje en Instagram en el cual mencionó que si el post que habían subido llegaba a 250.000 comentarios, ellos revelarían qué día iban a estrenar el primer capítulo de la temporada número 5, el preestreno, ¿vale? Que seguro, pues ya casi casi que está confirmado, que va a ser en junio, ¿vale? Particularmente ahí entonces podemos decir una cosa y es que la meta se logró. ¡Sí! ¡Sí! El fandom de Miraculous Ladybug es una locura si lo vemos así porque mueve montañas, no sé qué onda, ojalá si nos uniéramos para sacar adelante el país sería otra cosa. No, no es cierto, soné como el tío que se pone borracho en las fiestas, pero bueno. El caso es que llegamos a la meta y claro, los 250.000 comentarios llegaron. Por lo que veo, y no sé si a día de hoy que ya grabé el video y lo estás viendo justo ahora, ya se llegó a la meta que sigue. Y es que Glove, aparte de eso, aparte de mencionar que revelarían la fecha de estreno de ese primer capítulo preestreno, mencionaron que si llegábamos a la meta de 500.000 comentarios, ellos también revelarían otra sorpresa y un bonus especial. Que muy probablemente si lo vemos de ese modo o de ese detalle, muy probablemente se refieran a que iban a liberar o que van a liberar si la meta se cumple un trailer, ¿vale? Tenemos que tener a cuenta y a consideración que la meta está puesta para este lunes, o sea, dentro de dos días, antes de que termine el mes, ¿vale? Ahora bien, acá entra lo interesante y es que recordemos que Mundo Glove sacaba los avances y los capítulos también cada martes. Por lo tanto, yo no es por aquí creerme loco por estar diciendo cosas, pero creo yo que Glove sacará un avance si es que se llega a la meta el siguiente martes, ¿vale? Como dije, quizá estoy loco y puede que sea hasta el que sigue, o sea, hasta la segunda semana de junio, pero también puede ser dentro de cuatro días, ¿vale? Podríamos decir ahora sí que las cosas se salieron de control y ahora sí tendremos la quinta temporada ya, ¿vale? No más hiatus, no más nada, la quinta temporada llegará finalmente gracias al tío Mundo Glove. ¡Me aman! ¡En serio, me aman! Ahora bien, esto fue un post en particular que ellos pusieron, ok, muy bien, se llegó a la meta, puede pasar esto, puede pasar aquello, el caso es que el lunes vamos a tener algo, nuevas noticias tendremos este lunes y eso es increíblemente bueno, ¿vale? Ahora, por otro lado, Glove no solo es que estuvo atento a los comentarios del post, sino que además ha puesto algunas pistas en sus historias de Instagram e incluso en otro post. Vamos a pasar a decirlo porque es muy importante ya que eso nos puede decir algo. A través de sus historias de Instagram, Mundo Glove pone particularmente un número uno y luego un número dos, junto a todos los Miraculous arriba, ¿vale? La gama de colores a mí me parece muy curiosa, puesto que la gama ahora es más o menos verde y de hecho tiene esta especie de hexágonos, cuando particularmente en la cuarta temporada, la gama de colores del fondo que usaban para las imágenes promocionales era justamente de color amarillo y eso se me hace un poco raro, así que, ¿qué significa esto? No lo sé, pero vamos a tratar de analizarlo. Curiosesco y curiosesco. Los únicos personajes, digamos, de color verde es Viperion, Aspic y Carapace, pero el color verde que está acá realmente, pues, no es de Carapace, es más como de Viperion. Ahora bien, ¿esto quiere decir que Viperion será muy protagonista en esta temporada? No lo creo. Más bien lo que yo creo es que quizá la gama de colores que está apareciendo acá abajo sea el color que va a tener el nuevo traje de Hawk Moth con todos los Miraculous, llamado Monarch. Todos pensamos de algún modo u otro que Monarch quizá sería amarillo por la mariposa monarca y vaya, tenía sentido, de hecho, sí tiene sentido, pero si lo vemos de otro lado más técnico, se imaginan que en realidad los colores de Monarch vayan a ser menta o más o menos como esta gama de colores. Por un lado, eso es lo que las historias de Mundo Glove y este patrón al menos a mí me hizo dudar. Luego los números, porque hay un 1 y un 2 particularmente. Si fuera una cuenta regresiva, no empezaría en un 1, empezaría, no sé, en un 10, 9, 8, 7, 6 y así hacia abajo. O quizá en un 5, pero no empezaría en un 1. Después de eso, Glove ya no subió historias más que la del número 1 y la del número 2. Acá entonces creo que estaría muy bien decir en particular que esto podría significar dos cosas. Número 1, que van a revelar dos cosas. La número 1 quizá la fecha de estreno, la número 2 un tráiler. Podría significar también que van a revelar el número 1, o sea, el capítulo 1 que es evolución y el capítulo 2 que es multiplicación. Y por otro lado, también creo que podría significar que podría llegar el 12 de junio, ¿vale? ¿Qué día es el 12 de junio en particular? Bueno, habría que ver en el calendario y podemos notar que es un domingo. La verdad es que yo creo que esto no podría ser porque Glove no estrena los capítulos los domingos, pero puede haber una excepción en este caso porque es el preestreno de una temporada, ¿vale? El caso es que está esta pista y mucha gente se ha quedado con dudas de qué podría significar. Yo creo que es esto, ¿vale? Yo creo que es esto en particular. Ahora, otra cosa que me parece curiosa y quizá yo aquí estoy entrando a un tema conspiranoico que quizá ni siquiera tiene sentido. Y ahí es donde entro yo. Vale, si todos los Miraculous están apareciendo arriba, ¿por qué particularmente los dos del centro es el de la abeja y el de Viperion? Viperion que es justamente el color de la parte de abajo de este anuncio que es como verdoso menta, ¿vale? ¿Será que Queen Bee o más bien que el Miraculous de la abeja y el de Viperion sean muy importantes en esta temporada y por eso particularmente Glove los puso en estas historias como algo central? Yo no lo sé. Realmente me atrevo a decir muy poco de esto porque yo creo que esto sí es paranoia mía y realmente no significa nada y estoy tratando de analizarlo con base en esta clase de cosas que quizá ni siquiera tienen sentido. Ahora, lo que sí tiene sentido es que Glove lo que ya confirmó particularmente es que sí estrenará o preestrenará, mejor dicho, el capítulo número 1, Evolución, a lo que vamos al siguiente punto. Número 3, confirmadísimo, Glove estrenará el capítulo Evolución. Mucha gente se quejó en los comentarios de ese post diciendo, Glove, si vas a estrenar algo o si vas a preestrenar algo, por favor, que sea el capítulo 1 porque si los vemos en desorden la experiencia se arruinará y yo la verdad concuerdo. Sería muy extraño ver el capítulo 4, por ejemplo, y saber que Marinette ya tiene el Miraculous del Conejo en su posesión. Sería como, bueno, ya sabemos que nos falta ver un capítulo y eso sería un poco raro. Pero viéndolo de manera técnica, bueno, quizá no tanto porque también todos los capítulos de la temporada 5 y de la temporada 4 y de las anteriores están hechos justamente para que sean autoconclusivos. Independientemente de eso, Glove es tan buena onda que prestó atención a estos comentarios y justamente reveló que si estrenaban un capítulo, que yo creo que sí porque ya se llegó a la meta, será justamente el capítulo Evolución, ¿vale? Evolución, como ya bien mencioné y ya había mencionado y ya seguramente lo sabes, es el concepto abstracto del Kwami del Conejo, del Miraculous del Conejo, el cual es el de viajar en el tiempo. Probablemente la forma en la que empezará esta temporada quizá sea muy impactante y este capítulo ya lo tienen doblado desde febrero en España y desde diciembre en Estados Unidos. Así que sí, ¿vale? ¿Qué podría pasar en este capítulo? Bueno, ya lo hemos dicho millones de veces, pero trataré de hacerlo de la manera más resumida posible, tampoco para explayarme tanto en un video que, pues realmente no quiero que dure mucho. Bien, pues yo creo que en este capítulo Evolución veremos la historia de Emilia Grest. Podríamos verla, ¿vale? ¿Por qué? Si Gabriel tiene acceso al Miraculous del Conejo, yo creo que lo más cuerdo sería viajar al pasado y tratar de corregir algún error por ahí, quizá, ¿no? O incluso que a través de la madriguera de Bonnik, si es que Gabriel usa el Miraculous, vea justamente los recuerdos de su esposa y conozcamos finalmente la historia de Emilia Grest. Sinceramente creo que es uno de los capítulos, sobre todo de la quinta temporada, este es uno de ellos, en donde tendrían que aprovechar este detalle en particular. Claro, hay muchos otros capítulos donde se puede narrar la historia de Emily, sobre todo los últimos que tienen títulos bastante raros como Revolución, Revelación, etc. Pero al menos dentro de todos esos capítulos, este creo que es uno de esos donde se puede aprovechar esto y donde, argumentalmente, quiero decir, no sería tan extraño. Digo, si iba a no ser el Miraculous del Conejo, pues tendría incluso hasta muchísimo sentido y sería una forma muy buena de usar este elemento del Miraculous para contarnos el mayor misterio del show. Pero, por supuesto, no está confirmado. Ahora bien, por otro lado, también tenemos en cuenta que este capítulo, al ser del Miraculous del Conejo, muy probablemente nos tendrá de regreso a Bonniks, que mucha gente se cuestionó por qué no había regresado al final de la temporada 4. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Bonniks regresa cada vez que se le es necesitada o que es requerida, mejor dicho, lo cual quiere decir que si no apareció en el final de la temporada es que, aunque las cosas hayan salido muy mal, las cosas tenían que suceder así y no de ninguna otra forma. Es decir, no había otro camino más que Marinette perdiera los Miraculous. Pero ahora, ¿qué Gabriel se podría meter con el tiempo y el espacio? Y viajar en el tiempo, ahí sí que no tendría que suceder eso porque alteraría todo, sobre todo si viaja al pasado. Ya que, como sabemos, en Miraculous Ladybug existe solo una línea temporal. Es decir, no es como diferentes universos paralelos como en Avengers Endgame o en algunas otras obras que definitivamente, pues, si tú viajas al pasado, cambias el pasado de ese pasado a donde viajaste, pero tu línea temporal o tu presente o tu futuro no se afecta, ¿vale? El de tu línea temporal. Pero en este caso, Miraculous siempre se ha basado de una sola línea temporal, el cual particularmente es que si tú cambias algo del pasado puede alterarse el futuro o que si tú cambias algo del futuro no lo arreglas, como en Cat Blanc, también se puede alterar el tiempo. Por eso Bonix iba a desaparecer en el episodio Cat Blanc. Por lo tanto, si Gabriel viaja al pasado y trata de alterar algo por ahí, pues ya tendríamos que tener en cuenta que Bonix ahora sí tendría que intervenir porque eso sí no debería de pasar. Así que este capítulo podría tenernos el regreso de Bonix. Incluso, mucha gente ha mencionado, así como teoría más loca todavía, que a lo mejor en este capítulo sobre el final, podemos tener a Alix recibiendo su Miraculous pero en el presente. O sea, que una vez que Marinette recupere el Miraculous del conejo, pues, como todavía no tiene ninguno de los otros y también está en una situación bastante compleja, a pesar de que ya recuperó uno de los más poderosos, pues ahora sí decida dárselo a Alix pensando en Ok, ahora sí es el momento, tú lo cuidarás mejor que yo y ya no podemos dejar que este Miraculous en particular caiga en manos equivocadas. Este y el de la serpiente, diría yo. Pero bueno, creo que también es una posibilidad bastante grande que sobre el final, Alix del presente hasta la Alix niña tenga su Miraculous del conejo finalmente, ¿vale? Igual es una teoría, nada confirmado, ya veremos qué sucede. Lo único confirmado es que los actores de doblaje mencionaron que el capítulo empieza muy loco y que la temporada empieza como una locura, ¿vale? Seguro incluso más que como empezó la temporada número 4. Ahora bien, pasemos ya al final de este video, al último punto que hay que detallar porque tiene que ver con Bonix y otra pista que Glove parece que ahí está atento y que ya nos lo confirmó. ¿Qué es esto? Número 4. Bonix regresará. Casi, casi que 100% confirmado. ¿Pero por qué? A ver, hay que ser muy ciego para no saber que Glove obviamente siempre nos revela pistas, aunque no de manera explícita. No nos dice, oye, mira, esto va a pasar. Pues no, realmente siempre como que ahí está jugando con nosotros y un poco con nuestra imaginación y demás. El caso en particular acá es que Glove después de publicar el post del episodio inédito publicó algo de Bonix que básicamente es referente al episodio de Ladyblog que van a subir a su canal de YouTube. Quizás si lo vemos así pues no tiene nada que ver con la quinta temporada. Pero ¿por qué particularmente Bonix? Quiero decir, si luego leemos su traducción, dice Nunca he querido tanto a Bonix de vuelta en el tiempo. ¿A qué héroes llamó menos Ladyblog y pudo haber llamado más? De eso hablará Ali en el Ladyblog el día de hoy. Entiendo, sí, también podemos decir que pudo haber llamado más veces a CapriKid o a Cocorash y Glove pudo ponerlos igualmente pero eligió poner a Bonix. Claro, después de anunciar que el capítulo que estrenarían primero era Evolución, o sea, el del Conejo y después de decir que claro que se venía un preestreno. Muy sospechoso, ¿no? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Claro, repito una vez más. Si el tema era ¿A qué héroes eligió menos Ladyblog en la temporada número 4? ¿A qué héroes llamó menos? Pudo haber puesto a Tigresa Púrpura, a Piguela, a CapriKid, a Minotaurux, a muchos más. A CapriKid que ni siquiera lo llamó después. Lo llamó una vez y ya está. Entonces, que haya puesto a Bonix Mundo Glove, lo único que nos quiere decir y quizá esto ya no es tan conspiranoico o quizá sí de mi parte, no lo sé, es justamente que Bonix sí que volverá para la temporada número 5 en este primer capítulo de evolución. Ah, ojalá que sí. Yo espero que sí. Total, al final de cuentas, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto y cuándo saldrá la temporada y qué va a pasar? Bueno, anota en tu calendario porque el lunes se viene la fecha de estreno de la temporada 5 finalmente, ¿vale? Ese día nos la van a revelar. Seguramente, a partir de ahí, podemos decir cuándo van a sacar un posible tráiler porque ya sabemos que a Glove le gusta emocionarnos y seguro que se vendrá tráiler. Por lo tanto, podemos decir en particular que un tráiler seguramente llegará dentro de las siguientes dos semanas o incluso la siguiente semana, ¿vale? Yo estaría muy pendiente ahora sí como nunca antes de la siguiente semana y del lunes en particular, ¿vale? Ahí está el tema. Y ya sabes, acá te vamos a traer todo apenas salga, te lo estaremos informando, pero igual si quieres saber las noticias todavía más rápidamente, te invito a que me sigas en mi Instagram, el cual estará apareciendo justo ahora en pantalla y el link en la descripción y en el comentario fijado, ¿vale? Además, en mi Twitch seguramente estaremos reaccionando a lo que sea que Glove publique, trailers y bueno, como en los viejos tiempos, no tan viejos porque pues tampoco es como que haya pasado tanto tiempo. Y no olvides suscribirte por supuesto a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita, ¿vale? Ahora sí, hemos llegado al final sin nada más que decir. De tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre las cinco cajas de Miraculous que existen en todo el mundo y que en realidad son nueve. ¿Nueve cajas en todo el mundo? ¡Qué locura! Ve a ver ese video. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre una teoría del capítulo de flagración, el capítulo 12 de la temporada 5 el cual será la decisión de los Kwamis y quizá ataquen a Gabriel Agreste, ¿vale? Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.